Bueno, uno de los momentos más esperados de la semana en esporte no hay lugar a dudas, imaginate de hoy. ¿Lo presenta usted al señor? Sí, por supuesto. Muy bien, ¿cómo les va? A Fabio Togman, el placer de presentarte, por supuesto, sobre todo porque nos vamos a divertir con esto. Es la idea, es la idea, después de un día de trabajo bastante largo. Fastuoso. Sí, muy bien. Nos convoca al resumen de la semana, una semana que tuvo muchos hechos inéditos, pero sé que hay poco tiempo. Sí, no nos adelanté nada. Todos dicen, la AFA, qué aburrido, el tema, bueno, nos vamos a divertir. ¿Por qué? Porque encontramos una película, te rompo el rating, es la película de Jorge Porcel de 1981 que se adapta perfectamente a la realidad. Y después porque hay alguna persona curiosa, siempre está llena de gente curiosa en AFA, bueno, encontramos una persona bastante particular que nos va a hacer divertir. Muy bien. Y si les parece, los más chicos que están en vacaciones y están por todo el lado, bueno, tienen un lugar en este informe y con ellos arranca. Muy bien. Ahí va el resumen de la semana. Vamos. Carlitos Balá nos introduce en estas vacaciones de invierno. Claro, es que los chicos están por todos lados, por ejemplo, en la puerta de este hotel. Copan los carritos porta equipajes hasta que esta nenita se anima a ingresar. ¿Por qué no? Los padres deben estar atentos. Despacio, despacio con la nena. Los que están un poquito más grandes pueden andar sueltos, aunque eso no los prive de romper algo. Y atención, porque hasta invaden los estudios de Portia. En este caso, los hijos de Germán Gianni, que son un tanto inquietos. A los que se les suman estos otros, aunque sean bastante grandecitos. Lucio, el hijo de Tony Arrigui, practica los seis años para imitar a su padre. Si tuvo que... se recuperó delante porque antes estaba herido. Pero no me están grabando ahí. Sí, te están grabando. Nosotros empezamos a buscar los detalles. La información lo inédito para iniciar el... Ya que estamos presentes en usted. Este fue el resumen de la semana. Mick Jagger será padre. Tendrás octavo hijo a los 73 años. Así se entrena el cantante de los Rolling Stones para estar a pleno. Y así entrena Guido Berkovich para consumir la energía de las mujeres. Veo con un animal print que es que hoy... ¿Te gusta vos ese peinado de costado? Sí, a vos te gusta. Ese peinado eléctrico. Te sienta muy bien ese peinado sabá. ¿Qué color es eso, Sol? Un ostaza. Te voy a decir algo. Si sos tal tónico, ¿por qué opinas de color? Ese es un color... No llega a ser manteca. Es margarina. No es manteca. Es color marfil. Luz de marfil. Top 3 de lindos goles de esta semana. Empezamos en el entrenamiento de Tigre. El colombiano Sebastián Rincón, el hijo de Freddy, que mete un derechazo fulminante. Seguimos con Esteban Giovetic. Amistoso entre el Inter y el Real Salt Lake. Y el delantero de Montenegro va a definir así, de taco y con caño incluido. Golazo absoluto. Y el primer puesto es para Ronaldinho en el Fuxal. Enfrenta al arquero, mira a su compañero para dársela, pero... El astro define mirando para el otro lado. ¿Qué hora tiene José Montesano? Ocho y media de la mañana. Claro, ocho y media y en Las Vegas pasan este tipo de cosas. Tudosa. Plena mañana y parece la hora pico. Mucha gente, limusinas por doquier. Y sí, la ciudad del pecado. Por eso hay ofertas de todo tipo. Y así nos lo indica nuestro camarógrafo. Allí está la selección de básquet que disputó dos amistosos ante Nigeria, rival del debut en Rigo. El primero fue derrota ajustada, pero en la madrugada del jueves, los de la Oveja Hernández se impusieron 101 a 79 sin Shinobili. La gira por Norteamérica se cerrará con un duelo ante el dueño de casa. José, un poquito más atrás te podés poner. No, no, más atrás no me lleve porque me va a pasar por... ¡Cuidado, cuidado! Y hablando de tránsito... Por suerte, Guillermo estaba de buen humor, si no, pobre tachero. El mellizo ya dio vuelta a la página para olvidar el mal trago de la semana pasada y le concedió tres días de licencia a Tevez. El futuro de Orión en Boca es una incógnita. Además, varios jugadores dejarán el club. Por ejemplo, Andrés Chávez, quien emigrará al San Pablo de Bausa. Tengo algo que es increíble. ¿De dónde es usted? De Deeró. De Deeró, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Carlos Tevez. No te lo puedo creer. Qué increíble. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Carlos Tevez. Carlos Horacio Tevez. El lunes estás acá entrenando. Y el lunes voy a estar, sí, sí. Este año vamos a salir campeón. Muy interesante para hacer una nota. Tenemos que hablar con Juan Cortés, está en Ezeiza. Perdón, ¿eh? Porque hay mucha gente aquí que está... Venga, maestro, venga. ¿Cómo se llama? Marcelo Larrondo. Mucha coincidencia. Parece una burbús, pero es una coincidencia total. Bueno, ahí está. ¿Tiene documento? No, lo perdí. Lo perdí. Bueno, nada, listo. No, me parece que es poco serio. Ceci, vení. Acercate que te queremos contar las noticias a toda velocidad. Uno que debutó en la red, Wanchope Ávila. El cordobés anotó su primer tanto con la camiseta de Cruzeiro. Una final abierta, la de la Libertadores. Independiente del Valle y Atlético Nacional igualaron en uno. Y la semana que viene se definirá en Medellín. Un corte de agua en Tigre. Algo que afectó a su DT, Pedrito Troglio. ¿Y esto de salir sin bañarte lo hace siempre? No, 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 generalmente no. Generalmente, bueno, hoy se cortó el agua, entonces, y tengo otro problema. Yo por mi pelo, por mi pelo tengo que ponerlo. Si salgo como estaba, chao. Si no me pude bañar y salí con el cordobés. Copa Argentina por tres. Huracán avanzó tras dejar en el camino a Central Córdoba de Rosario. Godoy Cruz pasó de ronda al superar a Estudiantes de Buenos Aires. Y Lanús sufrió para eliminar por penales al humilde San Martín de Formosa. Dos amistosos. Racing venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín. E Independiente goleó 3 a 0 a Camioneros. Los suplentes del Rojo también ganaron con este golazo de tiro libre de Jesús Méndez. Una confesión polémica. La de Cicinio. Yo tuve un encuentro de eso con Jesús, después de haber tomado 14 caipirinhas y más de 18 longueneques. Decir nada más que soy Jesús. Jesús de la Ferrer, loco. Una confusión. Mariano, el tema de Junque a Independiente. ¿Está cerrado? Te dije Mariano. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... No tenía la barba. Pensé en Groman, pero tengo más pelo. Claro. No, no. Es que miré la chocotorta que estaba ahí y me desubiqué. Ah, tienen chocotorta. Qué va. Con chocotorta de por medio, bárbara, hubiéramos estado. Bueno. Esperamos. No sé cuál era la consulta, Alejandro. Me perdiste. Lo de Junque. Se viene el tema AFA. Sí, por más que a Jessica Dorado le desuñigo. Encontramos una película de 1981. Te rompo el rating. Un pequeño fragmento nos muestra un pantallazo de lo que sucede en las interminables reuniones. Lo que hay que hablar es de los dirigentes. Acá hay un problema que es muy serio y que es la crisis total del fútbol argentino. La crisis es gravísima. El fútbol argentino es un desastre total. Habría que hacer un campeonato normal con no más de 14 equipos. Usted no sabe nada. ¿Qué van a saber? Los periodistas son todos unos alamos, mi señor. Dale, por favor, un poco de gordura, ¿eh? Miren quién pide gordura. El no gordo. 35 años más tarde y con tantas guardias en la calle Diamante esperando una solución. Los periodistas que cubren AFA ya formaron una especie de familia y por eso este cálido abrazo. En otra muestra de desorganización. Al final no habrá Superliga este año ya que no dan los tiempos. La votación de la semana pasada salió 71. Entonces, esa única persona tenía razón cuando avisó. De nuevo estamos cometiendo los mismos errores. A todos los asambleístas que le pregunté, ninguno conocía y ninguno sabía cuál era el estatuto. ¿Y los otros 70? No entienden nada. De Rosario Central, que también es abogado. Allí estará Marcelo Martín. Se lo menciona también a... Algo pasaba allá arriba. Porque esta especie de amigacho, hincha de la AFA, continúa observando y con alguien mantiene una conversación. Quizá, espera un salvador para la entidad o que actúe la comisión normalizadora. La puerta de la AFA es un lugar al que recurren los curiosos. Pero este hombre se bancó la jornada entera. Intercambió opiniones, vaya uno a saber con quién. Y hasta dio una nota en vivo. Todo por un cambio en el fútbol argentino. Si son algunas situaciones particulares. Cuidado, Cacho. Cacho, Cacho. Ya pasó, Cacho. Cacho, cachito la doy. Cacho, ¿qué estás haciendo? Pero no fue el único entrometido, ¿eh? Bueno, también el tema de la asamblea. Se cruza un amigo, ¿no? No hay problema. No hay problema, Mariano. Complicado. Que ese cruce en delante de cámara altera a los periodistas. Y eso provócalos. No, no se asusten. Es un simulacro río ya que Brasil intensifica la seguridad en lugares públicos por los Juegos Olímpicos. Aclarado esto, ahora sí. ¡Momento violento de la semana! Estados Unidos y un nuevo deporte. Fútbol burbuja combinado con un toro salvaje. En sus casas sacarán sus propias conclusiones sobre esta nueva modalidad. En España también piensan, lamentablemente, que los animales son objeto de diversión. El argentino Nico Gaitán fue presentado en el Atlético de Madrid y tuvo que acceder a la tradición de cortar los cerditos con un plato ante la mirada del cholo. Eso es todo, amigos. No, no fue todo, porque terminaron rompiendo todo. En Argentina partido entre Banfieldanubio y hay penal para el taladro. Pero el defensor uruguayo no quedó muy conforme con el árbitro y le aplica el codito. Case to face y empujón. Aunque por suerte llegó Orbiti para separar. Temperley comunicaciones y un amistoso que de esa palabra no tuvo nada. El tiragui rechocó con delantero del cartero. Y luego un cortito de Abel Peralta para que deje de correr un poco. Agudio, enseguida. Una, dos veces abajo. El jugador de Comu. Y después llega Ariel Colcera, que se toma revancha con un tremendo planchazo. Estudiantes de la plata Defensor Sporting a prestar atención a los dos jugadores de Pechera Verde. Les dolió a los uruguayos. El entregador brasileño Juca está firme en su puesto, pero no en la vida. De cola al piso el DT del Palmeiras, que después se recuperó y pidió el cambio. Y otro que casi se rompe todo fue Jen Simmons, líder de Kiss, que en el medio del recital. A los 66 años no le sucedió nada y la banda siguió tocando. Los chicos están impacientes y por eso empezamos a despedirnos. Pero el final. El final es del colifa de la AFA. Nosotros le ponemos música y cuando usted lo desee, le baja el telón al resumen de la semana. El hombre suburbano sigue su rutina. Sin darse cuenta que su vida terminará. ¡Sí!